Gracias Si os quedan, nunca hay un derivar Que nos pueda hacer la vida Quiero que vives Todas sus cuentas Y se contan los tales Si no te falta Que conmigo ya que jay Fusión a un premio Y no en morirse Puedo en carta a vos Puedo en la canción Y el mejor secreto Y el segundo A acabar con él Un rico bracita Y una pistola Un clubero Del café No hay enteras infinitas Ya no olviden de resolver Lo que suelo asumiendo de Levantaré a todo un festival Y ahora es lo que no olvides Que tengo ganas de bailar Y ahora es lo que no olvides Hoy está elacio Que en algo malo Que tiene que suceder Que hay que ganar de nuestras que me hace en acción con un adolfo bajo el gol de pico Otro año más con tan atando en el prima de la sal prefiero a Emo en la calle la edad por hacer los cosas de pintar pintar muestra de a cantar al gol de pico no me apreste la destina dame algo que me haga llorar tengo una cita y una tristona un tropeño del grande carteras infinitas que a cumplir me resuelve con mis sueños subejome levantaré a todo un festival que ahora con el oriente en tu época la semana de la mañana dame una S dame una I dame una D E dame una O Dame una N N dame una E S y yo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!